¿Qué es su nombre y su cargo? Marita García González, de la Municipalidad Provincial del Santa, de la Subgerencia de Salud Pública. Cuéntanos, sabemos que vienen realizando campañas con diferentes instituciones. ¿Qué se viene para adelante? Ya se hizo anteriormente con Rotary Club. Ahora, ¿qué se viene para adelante en bien de la población chimbotana? Bueno, dentro de las campañas que uno está realizando es la campaña peruano-mexicana, realizada, como usted mencionó, por el Rotary Club Chimbote. Y la Red de Salud Pacífico Norte. Luego también hemos hecho la campaña peruano-brasilera. Fue una campaña obstétrica, específicamente con personal del Policlínico Móvil Municipal y una persona, un colega, que vino desde Brasil. Luego también hemos hecho otra campaña con Primavera, en el cual esta campaña se ha hecho de atención especializada. Vino un especialista de gastritis, ha venido un médico internista. O sea, ha habido varios profesionales, medicina interna, etc. Lo que siempre se ha preguntado la población, incluso yo misma, ¿este tipo de campaña también se está programando para las zonas rurales? Porque hay muchas necesidades que la población tiene. ¿Tienen programado y las diferentes zonas rurales? Sí, definitivamente ya hemos coordinado, estamos coordinando con diferentes instituciones para que se realicen este tipo de campañas a nivel provincial y el establecimiento de medidas lo estamos dando en coordinación con las instituciones que nos están facilitando los especialistas para poder trabajar de manera conjunta. Como les dije, medicina interna, dermatología, gastroenterología, odontología. Entonces estamos ya planificando una serie de actividades, no solamente a nivel central, sino también a nivel rural. Ahora, ¿qué próxima campaña se tiene en cuenta quizás alguna otra institución nacional o internacional para el bien de la población, si ya se ha visto para adelante? Sí, tenemos las campañas que vienen, por ejemplo tenemos la de despistaje de cáncer de cuello uterino que lo vamos a hacer de manera descentralizada con los comedores, con los vasos de leche, con los clubs de madres y lo vamos a hacer de manera descentralizada desplazándonos a cada lugar. ¿El Policlínico Móvil está equipado con todos los implementos para poder apoyar a la población? Sobre todo en lo que es cáncer estamos poniendo especial atención, sobre todo para el despistaje de cáncer de cuello uterino y cáncer de manos. Para eso el Policlínico Móvil Municipal no solamente cuenta con el recurso humano capacitado o especializado, sino también con los materiales. En este caso este tipo de campañas siempre nos está apoyando el Colegio de Obstetras Chimbote 15. Para tener en cuenta de qué edad van a ser las personas que van a estar haciendo este tratamiento. Estas campañas lo están haciendo mujeres en edad fértil, que ya son sexualmente activas. Está abierto, es totalmente gratis para todas. ¿Hay una edad específica de comienzo? No, 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 simplemente que ya hayan iniciado su vida sexual.